lote número 93 es un torete braman rojo comercial sin registro ni prueba de fertilidad el peso para él es de 460 kilos procedente de puerto boyacá y la base es de 3 millones 500 mil pesos pesaba las 10 y 30 de la mañana un lote 93 es un torete braman rojo comercial sin registro ni prueba de fertilidad de 460 kilos